Bienvenidos a PBO Digital, a su sección de Cosmobiología, que les enseña a vivir en armonía, a cambiar vuestro destino y sobre todo a alcanzar el éxito. Hoy es 8 de febrero y les recomendamos a nuestras amistades y personas que nos ven en este momento que están pensando mudarse mañana 9 o pasado 10, que no lo hagan. Sí, mis amigos, no se muden los días 9 de febrero ni 10 de febrero. ¿Por qué? Porque justamente los días 9 y 10 de febrero la luna no está bien ubicada en el cielo, sobre todo con Saturno. ¿Y qué pasa cuando una persona se muda bajo las influencias negativas de la luna con Saturno? Pues sencillamente las mujeres no tienen un tiempo bueno a partir de la fecha de esa mudanza. Van a pasar momentos de tristeza, van a acusar depresiones, en fin, una serie de situaciones y dicen que si tienen ya como antecedentes problemas reumáticos, justamente esa mudanza no les va a ayudar en nada para superar sus problemas de artritis o de reumatismo. Esto ocurre los días 9 y 10 de febrero. Bien, efectivamente, economía va a haber, porque justamente el día 9 de febrero, la Rueda de la Fortuna que apunta hacia crecimiento económico va a estar bien ese día, pero la alegría, la felicidad va a estar ausente, sobre todo en las damas. Y claro, si tienen que mudarse definitivamente, traten de hacerlo a las 3 de la tarde. Bien, mis amigos, nos vemos el día de mañana. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando el Perú.